Me gusta cuando duermes a mi lado Acurrucada como un caracol Soñando con los rayos de otro sol Que saldrá cuando el día haya aclarado Me gusta cuando todo está apagado Excepto el ronroneo en mi bemol De tu pecho y la luz de aquel farol Que reflejan las latas del tejado Me gusta cuando tu respiración Se vuelve lenta, suave y susurrante Y frágil y liviana en un instante Me gusta cuando siento corazón Que nuestro palpitar se vuelve el mismo Y sucumbo de a poco hacia tu aviso Y sucumbo de a poco hacia tu aviso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!